Bueno gente, pues nada, aquí me tenéis en una partida de dominio del Call of Duty Black Ops Ya hacía tiempo que no subía nada del Black Ops, antes de irme de vacaciones justo Y nada, estoy aquí esperando a ver si me invitan los colegas, Dragón y toda esta gente que andan por ahí Y mientras, pues me haya hecho una partidilla, hacemos un live y lo subo al canal, salga lo que salga Bueno, el mapa que sale es Grid, y a ver qué tal Voy a coger la MP5K A ver, este mapa va bastante bien para esa arma La deja bastante rápida, me gusta Pero bueno, Black Ops es un juego que la verdad es que últimamente me aburre bastante Ya llega un momento en el que, no sé, lo tengo ya bastante explotado Y sinceramente he jugado al Modern Warfare 2 y me divierto mucho más que en el Black Ops Dragón me envió un mensaje Ahora mirad a ver qué Bueno, cogemos la MP5K Aquí llevo lineadura, prestigitación pro y maratón pro Pues nada, vamos a ello Salimos desde la parte de A Pues bueno, a ver Aquí vamos a tirar la granadita de rigor Para todos los que vengan por ahí Bueno, madre mía, tío La primera en la frente ya, tío Nada más empezar Esto me da muchísima rabia Cuando empieza la partida, nada más empezar la partida Ya me matan, tío Así es que ya empiezas como raro, ¿sabes? Ya no es lo mismo No sé si os pasa a vosotros o no ¡Basket! No Desde ahí siempre se oye tirar las piñas, tío Que normalmente siempre que hay gente ¡Mía, tío, 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 tío! Venga, la segunda en la frente Encima el sueco de los cojones Pues nada, seguimos Pero da muchísima rabia cuando uno empieza la partida Ya te matan una, te matan dos veces Y va, a ver lo que sale Vamos por arriba porque esta gente A lo mejor anda por aquí Pim, pam, pim Bocadillo de atún Bueno, la Claymore Bueno, la Claymore Madre mía, a mí no me estaba lejos Y sin chaleco Que me hubiese reventado, vamos Inventarito, mira, mira, por ahí hay uno Curridora, mierda, aturdidora Mierda, asistencia, tío, asistencia Me cago en la puta Bueno ¿Quién me ha matado? Bueno, el del Franco, tío Madre mía, tío Bueno Pues llevamos una buena racha, ¿eh? Como estáis viendo Pero bueno Bueno, bueno, ahí hay Aturdidora A los dos Venga Bueno Pues en un En una he matado Venga, otro Venga Dragon boy, dragon boy Espera que estoy jugando Y estoy haciendo un like Espérate Otro Mira Bueno Bien, bien Otro Venga Y que vayan pasando, señores Y que vayan pasando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Madre mía, tío Tiene para matarlo Venga la granada, tío Me cago en la puta de oros, tío Joder, colega Madre mía, tío Granadita allí Que voy, dragón Que voy Espera un momentillo Espera un momentillo Que acabe Bueno, seguimos con esto Vamos por aquí Porque vienen Ey, mía, mía Joder, macho Para matarlos Madre mía Para matar a la peña, tío Es que es increíble A veces lo que cuesta matar a la gente En serio En este juego Es que es la hostia, tío Es la hostia Por eso me aburre tanto, tío Me aburre ya el juego Ya por lo que os decía, ¿no? Que está muy explotado Y aparte que Que para matar a la gente Cuesta muchísimo, tío Bueno, vamos por aquí A ver si se ha quedado Alguna aquí rezagado Campeando Parece que no Otra asistencia Mira, ahí hay uno Venga, aturdidora Ala, uno menos Venga Joder, bueno Bueno, el mismo de antes Del franco Ya está Pues nada Sigamos pa'lante Hemos perdido A Aturdidora pa' ya Bueno, aquí viene uno Venga Y el dragón Que me sigue invitando Que ahora voy, dragón Que ahora voy Bueno Venga, venga, venga Aquí tenemos uno Bueno, salto Venga, venga, venga Venga, venga Venga, uno aquí Ay, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Qué nada Tapa, mierda Aquí detrás Venga, buena Buena, buena Buena Hostia, tío Iba a costar cojones Un cojón, tío Madre mía Bueno, lo que os decía, ¿no? Que cuesta muchísimo En este juego Ya no solo por el aburrimiento De lo explotado que está Si no Si no, muchachito A ver, me invita Bueno, si no Por lo demás, ¿no? Por el resto Que cuesta matar muchísimo A la gente No sé Venga, la piña Venga, sigamos pa'lante Por aquí arriba A ver si vemos alguno Salgo por la ventana No paso Dragón, me envía otro mensaje Y nada Mira, aquí tenemos otro Bien, buena Bien Pues nada La aturdidora Esto es importante Yo lo hago muchísimo, ¿eh? Antes de meterme por un camino O tirar por un sitio Tiro a la aturdidora Por si viene alguien Que se quede ahí jodido Bueno, no tengo más aturdidoras Anda, asistencia Ahora asistencia Me cago en la puta, tío Me la has quitado tú, ¿eh? Sí, sí, tú Que te hagan salto Bueno, el arma esta Madre mía, tío Yo no sé cómo hay gente Que puede jugar con esto La verdad Madre mía, tío Si es que no pueden ni correr Mira, mira, mira cómo va Hostia puta, tío Es increíble Pero bueno No hay otra cosa Y antes de no tener balas Hoy con la pistolita Mejor esto que nada Pero bueno Perdemos Charlie A ver B Está A Vamos para A Venga, vamos para A A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Bien Bien Bueno, pues vamos a B A ver si podemos pillar B Por aquí no hay nadie Por el otro tampoco Ponerme detrás de un coche Mira, mira, mira Aquí hay dos Primero Segundo Madre mía Cómo mata esto Venga, Black Bear Black Bear Bueno, os he dicho Que llevo Black Bear Llevo Artillero Y llevo los perros El de otro Y el de mierda Joder, macho Madre mía, tío Vamos por aquí arriba A ver si no lo vamos a ver Aquí viene uno Bien Artillero Bien Bien, bien, bien Bien Por ahí van pasando Mierda Mierda Que ahora estamos En otro Ahora estamos en un momento crítico En el que te quieren sacar los perros Y te matan A ver, a ver, a ver Que por ahí se ve gente Hay uno ahí abajo Hay uno ahí abajo Hay uno ahí abajo Ahí, ahí, ahí Bien Buena Buena, buena, buena Venga, perros A ver lo que hacen los perros Bueno, el sueco, tío Madre mía, tío Con el sueco este de los cojones O sea, a ver qué conexión tendrá Bueno Venga, otro Mierda Me lo han quitado El dragón que quiere seguir jugando A Call of Duty Black Ops Y ahora voy Mierda, tío Joder Me lo han quitado Bueno, no sé si os gusta a vosotros la MP5 Pero a mí me encanta Bueno Me pongo aquí Vamos a tirar al artillero Y a ver qué tal Pero bueno Pero bueno, la que sale al artillero Ya sabéis lo que pasa siempre Que siempre hay alguien con la clase preparada para tirártelo O sea, que creo O me da la sensación Mira, ya me lo están disparando O sea, que Va a durar lo justo Bueno, por aquí Todos encerrados Como siempre Esto sigue pitando Mierda, mierda, mierda Madre mía, cómo pasa Venga Ya está Ya me lo han tirado Si es que es normal Tío, siempre pasa igual Tío, es que sacar el artillero Y te matan a las primeras de cambio Tío Aquí otro Venga, otro que me quitan No, pues nada Pues sigamos pa'lante Ay, tito, 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 tito Nos metemos por aquí A medio Un 11 A tu vidora A lorísimo Venga, muerto Todas escondidas Detrás de la claim El cabrón Bueno, seguimos pa'lante Bueno, a mí me gusta jugar así O sea, moviendo Siempre Ir corriendo Durla pa' otro Aquí viene otro Bueno, soy un compañero mío Mierda Ya la mata Bueno Pues moviéndote Ir corriendo Durla pa' otro Sin parar Creo que es lo más divertido Mierda Joder Joder A ver cómo ha matado Bueno Vale, es igual Pues eso que os decía, ¿no? Que es lo que me gusta ir corriendo Y eso Porque si no Si te llevas a tres Y te matan una vez Pues así va subiendo la proporción Y va subiendo la racha Está claro Pero bueno Veis Tira una aturdidora Lo que os decía, ¿no? Tira una aturdidora Por lo menos para despejar camino Y si viene alguien que se quede ahí Cogido Bueno Bueno Bueno, tío Pero ¿dónde se ha metido? Madre mía, tío Joder, loco, tío Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, es que asco Ay, Dios Bueno Vamos a seguir por aquí Vamos para A Vale Hay uno que se me escapa Venga, uno aquí Otro aquí Bueno, pues han caído dos Mierda Mierda, 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 mierda Bien Cabrón Esta gente que se tumba ¡Hala! El sueco, tío Le iba a pegar un salta Y me iba a tumbar Esta gente que se tumba, tío Jode muchísimo Bueno Aquí otros dos Mierda, tío ¿Y la piña? ¿Y la piña, tío? Que no ha matado ninguno de los dos Vamos, no me jodas, tío Bueno, perdemos A Con los dos estos que había Pues toma Vaya piñita Le saco de mierda, tío Mierda Pero la piñita está guapa Mira, venganza, ¿sabes? Por haberme matado antes Jodeis Ay Piñita aturidora Nada de nada Pues nada, pa'lante Bueno, por la espalda, tío Si es que siempre pasa igual Te aparece uno por la espalda Y te jode, tío Ah, pues nada Seguimos pa'lante Mierda Otra vez por la espalda, tío Otra vez por la espalda, tío Dios Con la puta de oros Vamos a montar por aquí dentro A ver qué tal Nada Tuvió ahorita Que hay uno Bueno Hostia, ese tumbado debajo De mi equipo, tío Madre mía No quiero pensar Lo que estaban haciendo El tío en la esquina Y el otro Me parece Estaba arrodillado delante ¿Sabes? Hostia, tú estás increíble, tío Bueno, mortero Me ha cubierto Por lo que pueda pasar Bueno, por aquí arriba No hay ni el tato Pasando Bueno, yo sé que está ahí En la esquina, tío Madre mía El sueco, tío De los cojones Bueno Bueno, por lo menos Hemos ganado 201-166 Y como he dicho Ahora me voy con dragón Y saliese lo que saliese La iba a subir O sea que Aquí tenéis el gameplay Espero que os haya gustado Y nada, gente Ahora me voy con dragón Y esta gente A ver si nos echamos unas partidillas Bueno, un 30-13 No está mal Pero bueno No es nada espectacular Pero bueno No está del todo mal Bueno, gente Un auténtico placer Como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo gameplay A ver si puedo subir algo Del Metro 2033 ¿Vale? Venga, hasta luego ¿Vale?